Sí compañeros, estamos con Miguel Arrana Huertas. Miguel, ¿qué sensaciones del partido se van con un triunfo, tres puntos más para el papá? Sí, creo que este partido era muy importante para nosotros, sacarlo adelante para subir en la tabla y bueno, gracias a Dios se dio con todo el esfuerzo de todos los compañeros, ¿no? Ahora, te vimos marcando la verdad, verdaderos golazos y además el papá siempre estuvo más cerca de seguir ganándolo. Sí, creo que nos tuvimos la buena fortuna también, jugando bien y bueno, gracias a Dios me tocó hacer goles, igual a mis compañeros, como te digo, ese esfuerzo de todos los compañeros y día a día creo que estamos mejorando y conociéndonos más, ¿no? Muy bien, y además la última, Miguel, a comparación de la apertura, el equipo se va entendiendo mejor, los refuerzos, todo va resultando de la mejor manera. Sí, creo que han venido nuevos compañeros, bueno, algunos se fueron, pero bueno, es para fortalecer el equipo y se está fortaleciendo y gracias a Dios se está dando las cosas, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Gracias, Miss, cuando vas a tener también a uno de los goleadores por el lado del Sporting.